Esta chica publicó en su cuenta de TikTok un vídeo que se hizo viral, en el que cuenta que fue a buscar trabajo en una tienda y el empleador la rechazó, según le dijo, por no tener suficiente experiencia laboral. Ella le preguntó sospechando si se debía a sus tatuajes, pero el empleador le dijo que no. Después ella subió un vídeo en sus redes explicando lo ocurrido y diciendo que no cree que la rechazaran por su falta de experiencia, sino por su aspecto. Bueno, mi pregunta es, ¿y si fue realmente rechazada por su aspecto, hay algún problema? Podría ser que el empleador prefiera no admitir que fue por el aspecto de la chica que la rechazó porque sabe lo que podría ocurrirle. Y si eso es lo que ocurrió, yo no justifico la mentira, pero ya sabemos cómo funcionan estas cosas. Optas por decirle sí a alguien por miedo, a alguien a quien le dirías que no, para no tener problemas después. O si no, te toca buscar una excusa, o le dices lo que hay y a ver qué ocurre después. Mi punto de vista es que el empleador tiene derecho a decidir qué perfil de persona es el más apto para ser la cara visible de su negocio, para algo es su negocio. Y si cree que esta chica, con las pintas que lleva, puede causar un efecto repelente en su clientela, el empleador tiene derecho a decirle a la chica que no cumple con los requisitos para ese puesto de trabajo, igual que la chica tiene derecho a buscar otro trabajo. Porque ocurre una cosa muy sencilla y es que el empresario busca lo mejor para su negocio. Y cuando trabajas de cara al público, tu aspecto es una cualidad a tener en cuenta. Es inevitable. Así funciona el mundo real. Esta es mi opinión. ¿Tú qué opinas del tema? Si te ha gustado el vídeo, por favor, compártelo y sígueme. Un abrazo. ¡Suscríbete al canal!